todos hemos visto como una polilla o cualquier insecto es atraído hacia una fuente de luz, pero nunca te has preguntado por qué sucede eso, pues aprendamos de ello, estas en city animal, un canal de youtube enfocado al reino animal, por lo que suscríbete para que aprendas más de animales, comencemos con el vídeo. a partir del paso tecnológico, nos hemos percatado de un evento en particular, ya que hemos visto que algunos animales se sienten atraídos hacia un objeto que despide una luz, pero el principal insecto que realiza este evento son las polillas o mariposas nocturnas, a este evento se le nombra como fototaxia o fotofilia, que son animales que se ven estimulados a los destellos luminescentes al grado de verse atraídos en dirección al objeto que la produce, esto se ha visto principalmente en la noche, ya que en estos momentos la luz que llega a partir del reflejo de la luna es mínima, mientras que la pupila de los ojos se dilatan para percibir un mayor estímulo aun con una baja iluminación y al haber un objeto que rompa esta regla al emitir una fuente de luz mayor, provoca que estos lepiropteros se acerquen, hasta el punto de postrarse en ellas, esta atracción llega a ser fatal para ellas, ya que el objeto luminescente puede calentarse y quemar o lastimarlos y en otras ocasiones se han aprovechado de esta singular condición para matarlos, al crear objetos que los electrocuten, sumado a que muchos depredadores han aprendido que los insectos se reúnen a estos objetos, por lo que los esperan para darse un festín. se teoriza mucho porque estos insectos sufren de tal condición, pero la más aceptada es debido a la orientación transversal, muchos insectos incluidas las polillas, que son animales nocturnos viajan y para ubicarse en su entorno utilizan la luna, ya que es un cuerpo celeste que produce una luz tenue, esta tiene la condición de siempre aparecer en el mismo lugar, es decir la observamos en el este y conforme la rotación de la tierra continúa, esta acaba en el oeste, para esto le toma varias horas, por lo que mucho tiempo se queda estática en la misma posición, por lo que es un indicativo para muchos insectos para movilizarse, esto ha promovido que por medio de la tecnología, el ser humano creara objetos que produjeran luz a partir de un calentamiento o el paso de la electricidad, los cuales para iluminar un gran espacio despiden una cantidad de luz muy superior a la que refleja la luna, este aumento de destello provoca que las polillas al moverse se dirijan hacia la fuente de luz, de hecho esto es muy visto cuando alcanzan dicho objeto, ya que comenzaran a volar en círculos, esto lo hace ya que intentan mantener una dirección hacia el objeto luminescente y se conserve en uno de sus lados, cosa que no sucede con la luna, ya que por más que avance, al estar a una mayor distancia se mantendrá siempre en un mismo lado, aun con esto no quedan algunas cosas claras, ya que uno puede ver que llegan al punto de chocar con el objeto o postrarse sobre él, mostrando que si un evento no provoca su muerte, como que se quemen, choquen fuertemente o llega un depredador y se las coman, estas podrían quedarse ahí por mucho tiempo, por lo que se ha teorizado que la luz puede promoverles un hiperestímulo que las distrae de efectuar otros eventos importantes para ellos, como la reproducción o la búsqueda de la comida, esto puede deberse a que la luz al impactar en el ojo y al ser muy intensa les provoca una especie de ceguera temporal, aunque no explica el por qué cuando el objeto se apaga, estas deberían retirarse, otros han teorizado que la luz la pueden asemejar como si hubiera amanecido, por lo que se quedan estáticas y durmiendo, cosa que tampoco lo explica del todo, ya que estas deberían de buscar un refugio para protegerse de los depredadores, pero en lugar de eso simplemente se quedan postradas e impávidas, debido a la estimulación del sueño por este. otra condición que no se entiende del todo, es que no todos los objetos que producen luz estimulan esta respuesta, por ejemplo las televisiones, sobre todo las modernas no las atraen mucho, en su lugar los focos son mucho más estimulantes para ellas, sumado a que no todas las polillas son atraídas, muchas son nocturnas y se rigen principalmente por los colores que despiden las flores, pero al pasar por una fuente de luz simplemente la ignoran, por lo que algunas especies padecen de este evento. siendo una incógnita de la ciencia que sufre un animal por el desarrollo humano, donde muchas veces es letal para el mismo animal, no todas las polillas se acercan a la luz y no solo ellas sino otros insectos sufren la misma condición, aun con esto son algunos motivos que intentan explicar por qué las polillas se ven atraídas hacia la luz. si te gusto el vídeo aquí verás que es ese polvillo que producen estos singulares insectos, aquí verás nuestro último vídeo publicado, te invito a que te suscribas para que conozcas más de los animales y pásate a mi canal citygamer, donde conocerás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.